En mayo de 2010 fue capturado en la zona 11 de Huehuetenango un menor de edad, presunto integrante de la banda mexicana de sicarios Los Zetas. Entonces la policía le decomisó armamento ofensivo y varias mantas con la letra Z, pero durante el proceso el detenido cumplió la mayoría de edad, por lo que se ha retrasado la resolución en su contra. El sindicado compareció este miércoles a la segunda audiencia en el juzgado de la niñez y adolescencia, la cual duró más de tres horas.